horóscopo de libra para hoy viernes 3 de noviembre de 2023 uno de tus planes o proyectos puede verse detenido libra aunque sólo temporalmente tendrás algo de presión en el trabajo pero luego te lo van a reconocer en el amor los astros te favorecen estarás muy bien de ánimo has ayudado a mucha gente a tu alrededor y pronto te lo van a agradecer dedícate más tiempo a ti cuídate te estás abandonando un poco y tu salud se resiente te sientes muy bien y con buena disposición tienes ganas de hacer muchas cosas suscríbete y recibe tu horóscopo diariamente